Hola, muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, tormentas eléctricas, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 30 grados durante el día, tormentas eléctricas durante el día, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mucho sol para que tomen sus precauciones, tendremos una mínima de 18 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mucho sol para que tome sus precauciones Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 10% probabilidad de lluvia Sábado tendremos una máxima de 33 grados durante el día, mayormente soleado Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Domingo tendremos una máxima de 33 grados durante el día, soleado el resto del día Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales En Facebook como el Salmantino, en Twitter e Instagram como arrobasalmantinomx En la página web como salmantino.mx Y te quiero recordar, me puedes encontrar como arrobaareguionbajomon